tras las huellas de la historia personajes vivencias anécdotas si usted escucha el nombre de carlos morales tal vez le cueste saber de quién se trata pero si le digo el apodo perolas de una vez se recuerda a un hombre con 53 años de carrera en la barbería el padre de una leyenda del fútbol generaleño y un hombre alegre con grandes anécdotas nació en 1937 en san marcos de tarrazú diez años después llegó a suelo generaleño una tierra que recuerda muy bien será bonito que todo era bonito para uno porque para que como el pueblo a caída desarrollando más de poco gente la cantidad las comodidades va haciendo mejor pero era bonito era bonito muy como todos los caminos mucho barro y una cosa y otra el que nos da a caballos a pie por los milagros alambres para pagar el paro jugó fútbol y regresó por un tiempo a tarrazú que como son de equipos después muy para tarrazú agua con un equipo de san pablo otros otro del rodeo otro de san pedro jugué con más de un campeonato es que lo que más yo me voy para ella a hacer redes regresó y me voy a regresar a porque papá se murió y se descontroló todo entonces jalamos para una extensa carrera de barbero profesión heredada por su padre papá era barbero yo yo pasaba viendo y siempre clientes cuando él murió lo enterramos un 19 de marzo y el 20 está yo trabajando en marmería lo que es de papá me lo dejé yo o sea él le heredó la profesión si yo tenía con eso como unos 20 20 años por ahí ya cortaba pelo con su papá lo bueno cuando él me dice que trabajaba él trabaja solo así cuando él murió y yo esto no lo voto yo esto yo lo aproveché agarré las herramientas cuchillas navajas las máquinas y el apodo perolas de dónde salió eso es una anécdota de mi suegro cuando él se enojaba estaba traguadillo y se enojaba con alguien decía que estaba emperolado pegaba un brinquillo y decía estoy emperoló si me emperolé ahora si me emperolé y decía su suegro su suegro yo lo remedaba padre de taylor morales ex jugador del municipal de pérez celedón su salida del equipo la recuerda con tintes de resentimiento si te lo puede que perder el hecho porque perecho hotel y lucharon entonces como están obstinados se enojó todo y dijo que hay que no lo pretendía tal vez alguna cosa y no no quiero jugar lo que es el equipo de la pena nada más ahí se hizo hay terminado y ahí termino no quiero aquí yo creo que sirven le mandó a decir algo algunos tipos de amosé me parece que así pero no aceptó el equipo mío era pérez ese equipo que yo me hice y yo pensaba morirme ahí pero me echaron ya no no quiso y qué opina de la muerte no 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 para mí la muerte es una cosa que tiene segura cualquiera si fuera que llega uno que otro que no me llegue a mí que llegue a todo solo hay que estar vivo carlos morales el conocido perolas su historia este lunes 20 de marzo a las 5 de la tarde y la repetición el viernes 24 de marzo a las 8 de la noche tras las huellas de la historia solo por televisora del sur canal 14 tras las huellas de la historia personajes vivencias anécdotas